No me digas que me quieres No me digas que te acuerdas No te preocupas No te preocupas No te preocupas Por eso me asegures No te preocupes A tu miras No te preocupas No me digas que me quieres Tú expresas mis palabras y mis besos Los que una vez hicieron soñarás Mi gana Tú terminas por soñar Yo puedo hacer pena No solo parte que yo quiero Es martellín Mi gana Mi gana Aunque quieras tú Me ganará Los recuerdos esos días De las noches tan oscuras Tú jamás podrás borrarte Y no me digas que me quieres Que me adoras, que me exhalas Ya no te quiero Por eso Porque te acuerdas De mi cariño Y no me importa Si yo lo siento Porque ese poquito No sabrán Por eso Mi gana Mi gana Y no me importa No Lobo No me importa Yo lo siento Pero no me importa Sí People No me importa Yo lo siento De mi 것은 Tranquilo Por el cariño que un piano sube Y nada, no me digas que me quieras No me digas que me quedo Que me hago, que me quedo Que me quedo Y nada, que probes que estoy sufriendo Por favor no me digas que sin ti estás Que voy a tener tu ánimo Por tanto, tu deseo No me digas que me quedo No me digas que me quedo Que me quedo Y nada, no me digas que me quedo Y nada, no te digas que te hablar No me cuantos esos días De la frustración Tú no más podrás borrarte Por eso ahora me tendré ya un viaje Tu padre y más cosas Pa' que te dure el año Que sentiste el puñado Y nada, no te digas que me quedo Que me quedo Puedo ooh ¡Van a dormir! 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 ¡Van a dormir!